¡Uuuh! Oigan, ahora sí que estoy muy, 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 muy contenta porque tengo dos grandes invitados Armando y Jesús Martínez de los Teen Top, chicos ¡Yes! Oigan, no ¡Era! ¡Eso! Pónganme música Ándate ¡Ay, qué maravillosas cantidades! ¡Qué emociones! ¡Me encantan! Creo que no son mucho de mi tiempo pero me encantan Voy a poner ciruelas, pasas y canela aquí para así darles un beso, por favor ¡Ay, qué maravillosa! ¡Mi querido Manny! ¡Manny! ¡Por favor! ¡Tocayo! ¡Azor, díganme un tocayo en mi vida! Aparte del mamut de la era de hielo que también se llama Manny Mi querido Tuti ¡Tutti! ¡Qué gustazo! Mil gracias que están aquí conmigo Mil gracias que van a cocinar conmigo Eso es lo mejor de todo ¿A quién le llaman? ¡Ah, qué bueno! Es el mío Le voy a decir que... ¡Que estamos en el aire! ¡Que estamos en el aire! Sí, por favor, no nos molesten por favor, en este momento Señores de los Team Tops preparando, haciendo una obra maravillosa ¿Qué tal la obra? ¿La obra de teatro? ¿Qué tal la obra de teatro? ¡Ay, por favor! ¡Sí, madre! No, es que estamos aquí... ¿No vamos a cocinar? No, pero quiero platicar también de la obra Ah, bueno La obra de teatro resultó algo verdaderamente importante pero muy complicado ¿Por qué? Porque era demasiada gente demasiada producción demasiados detalles y se desgastó la parte financiera ¡No me digas! Y se tuvo que suspender porque hubo ahí un detalle que nos echó a perder todo El teatro estaba contratado de antemano Ok Tres semanas para otra cosa y nos suspendieron tres semanas Cuando vino el regreso la gente empezó otra vez a retomar y eso ya nos hizo mucho daño Pero eso fue lo que pasó con la obra Pero... Tenemos una caravana del rock and roll No, no, bueno Porque la gente nos estaba hablando y nos estaba preguntando de que qué había pasado con esa obra tan buena que estaba presentándose Entonces dijimos vamos a hablar con ellos que ellos nos aclaren que nos digan ¿Y qué cree? Ya no lo aclararon pero ahora vamos a retomar la parte divertida La caravana del rock and roll Pero falta una parte La obra que se llama Buen Rock esta noche se va a retomar posiblemente en febrero y si no en marzo ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Maravilla! Porque era una súper obra Yo la vi y a mí me encantó Divertida Muy divertida Oye, qué buenos actores y cantantes Bueno, empezando por ustedes que son de los que realmente saben del rock and roll, ¿no? Y esa música nació en México Es el rock and roll español Nació en el 60 Tiene 52 años viva Y es el único género musical popular en la historia de nuestro país que se ha mantenido vigente tanto tiempo Tú decías, no era mi época No era mi época ¿Pero qué tal la bailo? Es la época de todos ¿Qué tal la bailamos todos? Todo el mundo la baila Hasta la chiquitita va a ir a una fiesta y la anda bailando Y es la época de hoy también, ¿eh? Claro El rock and roll es rock and roll Aquí en Chile En ese tiempo a nosotros nos tocó ser los parteros y nosotros somos los que le dimos la bienvenida ¿Qué? Se conocieron aquí con Enrique Guzmán en el Centro Deportivo Chapulte Exactamente Exactamente A ver, yo sí me sé esa historia A ver, no se saben la mía pero yo sí me sé la historia Patinando Patinando en la pista Patinando en la pista Y así empezaron ustedes tener un grupo formado Bueno, les quiero decir que esto es un mole de avellana pero estamos freyendo todos los ingredientes Y ahorita lo único que voy a hacer es freír las avellanas Ay, qué rico es Ponerlas en agüita Qué barba, no le Y voy nomás a freír unas especias Tengo tortillas calientes que ¿por qué no me las vas rompiendo en pedacitos? Bueno, ¿dónde las pones? Aquí, aquí, metiditas en agüita ¿Para no ser cochinero? Aquí el cochinero Ahí, ahí, ahí Aquí las vamos echando Y voy a poner a freír, fíjense bien Semillas de anís estrella Comino Pimienta gorda Semillas de cilantro Y clavito Y perejil Lo voy a poner acá Tantito vinagre acá Y voy nada más a tostar estas hermosas semillas a que me den un pequeño olor Déjame decirte que yo estoy desde las 7 de la mañana ensayando con mi guitarra O potitos y la plaga Pero no me dijeron que venía a cocinar entonces me vestí así Me parece maravilloso Pero por favor el chiste es verlos guapísimos a la pata O sea, vamos así verlos así para mí es un placer No quiero que se me vayan a ensuciar Eso sí no quiero Bueno, mira Estoy tapando así con mucho cuidado el bandil para que no se ensucie Y se nos da limpiecito Oiga chicos No lo vamos a ensuciar Cuéntenme a mí un poquito más O sea, entonces esta ruta esta caravana de rock and roll ¿Dónde se presenta? Te voy a decir se hizo por primera vez el año pasado en octubre Voy a poner esta acá Y se hicieron dos días con dos presentaciones diarias o sea, cuatro presentaciones Se llenó en las cuatro presentaciones el auditorio Y quedó confirmado como el espectáculo de rock and roll en español más grande en la historia en el mundo Es un récord mundial que se hizo aquí en el auditorio Y el empresario que encima de eso todavía gana dinero además Entonces dijo ay, yo era para este año que voy a hacer de navidad Y dijo voy a poner otra vez y ya vamos a estar otra vez en el auditorio ¿Qué días van a estar? ¿Qué días van a estar? 6 y 7 de octubre Ah, muy bien Y se van a estar Alberto Vázquez Angélica María César Costa Roberto Jordán Muy bien Los rock and devil Los aptos Los hitters Y la cereza del pastel Yo No, no es cierto Los tintos Los tintos Por supuesto Si los tintos no podemos hablar de rock and roll No, porque la verdad O sea, mi novia Popotitos O sea, no puede ser La plaga Popotitos está en Mexicali Se llama Ivonne Olvera Y la sigo recordando para toda mi vida Yo le hice la canción a Ivonne Olvera ¿Tú te lo hiciste? ¿Ira tu novia o qué? Era mi compañera a la secundaria Pero yo la bauticé de Popotitos Y se le quedó para toda la vida Oye, qué chistoso sería de encontrarla y ahora que hagan esta nueva caravana que viniera y que bueno se la cantara hasta lo oído Hombre Si nos estás viendo Ivonne, vente a México para el 6 y 7 de octubre vamos a estar en el auditorio Guau, está buenísimo Oigan, nada más les quiero decir que voy a dejar remojando esto por un ratito luego lo vamos a licuar y miren lo que voy a tener aquí Ay, qué bárbaro Y está de sabor que ahorita se los voy a dar a probar porque vale la pena Vamos por esto acá Voy por una cucharita para que lo vayan probando porque vale la pena Vamos a probarlo A ver Esa canción también es de ustedes A ver Está preliposo A ver, ¿lo pruebo yo? A ver Porque a mí me pican Está buenísimo No pica No pica No, está buenísimo A mí me pican hasta las galletas marías Ok, entonces Sí A ver, ¿qué tal? ¿Un poquito? Está caliente ¿No está rico? Está como un sabor delicioso Es como muy fino No pica No pica nada Una delicia Y bueno Yo les tengo que decir que tengo que dar unos ingredientes pero espérenme Estamos con este delicioso mole de avellana donde freí todo lo remojó durante 20 minutos luego lo licué y lo calenté y eso es todo Necesitamos 6 cucharadas de aceite 6 dientes de ajo 2 tazas de avellanas 1 y medio plátano macho 750 gramos de manzanas 1 cebolla mediana 13 chiles guajillos pasados por aceite luego los hidratamos 3 cuartos de taza de ciruela pasa 3 clavos 6 pimientas negras 6 salis estrella 1 cucharadita de semillas de cilantro 1 cucharadita de semillas de comino 1 rajita de canela 2 tortillas duras y 9 tazas de caldo de pollo con 2 cucharadas de vinagre de manzana ¡Y listo! Oye, no, está riquísimo ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Muy fino Oigan, pero yo tengo aquí de parte de ustedes de toda la producción de la caravana de rock and roll 5 pases dobles para la cabana de rock and roll para el domingo 7 de octubre a las 7 de la noche en el Auditorio Nacional para llevarse los tienen que marcar ahorita a 51, 28, 30, 92 y nos tienen que decir el refrán del día de hoy y los nombres de los señores de los team tops que estuvieron aquí ¿Ya vas a hablar? Oye, no no, tú no tú vas a actuar tú no puedes llamar Vamos a ir a un corte comercial y quiero darles las gracias a los dos señorones que tuve conmigo Manny Vénganse con más tiempo fíjense mucho, mucho éxito más de que siempre han tenido disfruten mucho su éxito son los mejor de este país en rock and roll muchísimas gracias ya nos venimos en un pausa corte comercial y regresamos porque es la presentación final de todos los platillos que hicimos el día de hoy y bueno para despedir el programa tengo a Manny y a Tuti de los team tops ahorita venimos a bailar bueno ¿qué tal mi pechuga? ¿no me quedó buenísima? ahora sí que la pechuga del pavo quedó buenísima quiero que nada más que le hagan un close para que vean qué jugosa me quedó la verdad quedó muy hidratadita con el tocino los chiles en hogar quedaron deliciosos y por supuesto el mole de avellana que prepararon Manny y Tuti de los team tops que bárbaro Manny y Tuti miren nada más quedó delicioso una receta muy fácil quiero darle las gracias a Chef Jorge Álvarez como siempre a mi adorado Chef Raúl muchísimas gracias por haber venido Tuti y Manny muchísimas gracias que me acompañan el día de hoy como siempre que bárbaro